La más linda de sus ojos y sus labios Se mira al espejo, llena de complejos Y se pregunta si va a agradarle a alguien Hoy se pinta la carita, el ojito, la sonrisa Y fue entonces que en su copa se ahogó Pasándola bien el puro lío se metió Ahí no sabía decir lo que allí sucedió Y fue así que el corazón se le perdió Señorita, señorita ¿Hasta qué punto esto ha de llegar? Por favor no, señorita Señorita Por el amor, fuego, alcohol, no se ha de jugar Mi niña linda, yo aquí pensando en ti Señorita Señorita Entre risa y risa se corrió el maquillaje La luna corre hoy toda la noche Ella no sabía decir cómo, dónde o qué pasó La noche es joven gritaba ella todo pulmón Y fue entonces que en su copa se ahogó Pasándola bien el puro lío se metió Ahí no sabía decir lo que allí sucedió Y fue así que el corazón se le perdió Señorita 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 ¿Hasta qué punto esto ha de llegar? Por favor no, no, señorita Señorita Por el amor, fuego, alcohol, no se ha de jugar Oh, 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 oh Para mí Niña linda yo pensando en ti Yo me encuentro aquí así, así, así Señorita, señorita ¿Hasta qué punto esto ha de llegar? Por favor, no, no, señorita Señorita, señorita Con amor fuego al color, no se ha de jugar Señorita, señorita Mi niña linda yo aquí pensando en ti Señorita Señorita Mi niña linda yo aquí pensando en ti Mi niña linda yo aquí pensando en ti Deja con amor